Ella es Claudia. Hoy cumple ocho meses trabajando por todos nosotros. Ella es una de los cientos de personas que madrugan todos los días para hacer posible que funcionen los más de 219 puntos de vacunación que habilitamos este año. A ella le ha tocado recorrer varios lugares de la ciudad en los 16 puestos de vacunación transitoria. Ella es parte de ese gran equipo que hasta hoy ha colocado más de 2.5 millones de vacunas. Nuestro equipo está lleno de gente comprometida como Claudia, que día a día luchan contra el virus, porque aquí entendemos que se hace gestión trabajando.